hola y sean todos bienvenidos a este pequeño juego indie de steam bueno se los traigo porque ya le había dicho que iba a empezar a dar no solamente lo sino que traer pues juegos de a poco algunos distintos igual vamos a grabar lol los live esos y los vamos a dejar solamente para el fin de semana por qué porque en verdad llegar de la pega así como bueno este juego se trata y paro por lo que se puede dar cuenta esta huella no me había perdido nunca me salvó uy me salvó esa hueá hubiera llegado a esos balazos hubiera cagado como ya diciendo live los vamos a dejar para el fin de semana porque en más tiempo para prepararlo para tener más cositas igual no significa que vamos a dejar de jugar lol igual de repente cuando jugamos con los chiquillos voy a grabar sus partidas vamos a traer distintos juegos con otros amigos traeré el dark soul gran juego lo espero mi canal empezó con dark soul en verdad hace mucho tiempo y después lo dejé botado el canal que dar solo un buen juego uno pasa rabia pero igual se pasa bien es difícil es bacán buscar las cosas bacán ir a la concha oh te he perdido vidas ya bueno la gracia de este juego es que en verdad tiene distintos personajes yo siempre elegí a la cazadora porque tiene la gran Dixon bueno se van viendo los enemigos son distintos es el jefe no lo vamos a ir todavía vamos a buscar algunas cositas tengo este y otro juego preparado ya lo tengo grabado va a ser un poquito largo yo creo que el otro va a ser una pequeña serie y en verdad me recuerda mucho lo que es The Legend of Zelda combinado con oh conche mi madre viene una por abajo ah conche tu madre chavano mio chavano que te vaya bien esas cosas que quedan como cartucho son balas osea son monedas ahhh el tenente le había tratado de grabar una guay y se quedó pegado al computador huevo fue horrible la cosa es que ya arregle el problema de resolución el tenía no se por qué fuego le tomó en 1080 conche tu madre ah ya cagué hueón no tengo vidas para pelear con el jefe después muerde ahí muerde ahí eso de que me falta hay una de estas hueas que tienen yata hueón es un torrele brígido o nos falta pa' conche tu madre con muchas hueas si en verdad para hacer la primera parte ya fue bastante difícil el jefe espero que no se repita porque si no ya cacho es como matarlo ah que bonito bro déjenme algunas vidas a estos maricos nada eso es lo otro el juego no te da nada para curarte hueón es horrible bueno si alguno de los chiquillos se lo comprara podríamos jugar a dos porque creo que tiene cooperativa esta hueón no se si ahi esta la metralleta ahi ya no van a seguir apareciendo monos hola uy están faltan ah ah cagué 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 denme vida aca hueón nada hueón viste pura pero es huez para comprar espero que haya la tienda aca porque la tienda igual me cago en ti en todo lo que me hable ay 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 el problema es que aparecen más monos que la cresta de repente y te hacen cagar y que te mare le ahorre ay 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 no se te guarda igual hay que estar lazy ay ya ja ay ahí voy a sacar un arma sacara un jefe un pájaro nunca lo podía matar morí tres veces contra él y me cambiaron el jefe, un mono que está en un trono medio chistoso cantidad por encima de calidad ok, esos son como ítems secretos, que te dan pasiva este del mapa son pequeños dungeon hechos a random así que igual es bueno porque no se repite nada es horrible, porque no sabéis que va a pasar en la habitación cuántos enemigos van a aparecer cuántas weas así no sé por qué estoy mirando la cámara no me voy a grabar la cara principalmente porque estoy cómodo sin grabarme la cara ¡ay qué bonita! ¡qué bonita la pasiva! ¡bueno! ¡no voy a cachorro! pero pega un poco parece pero te puedo tirar tres Dixon a la vez vamos a por las Dixon igual, aquí está, ¿ven? y no tiene nada para comprarme ¡conchito, madre! ¡no voy a ver, me desaste! ¡ven, ven! no tiene no tiene vida, weón madre que estaba lleno tenía lleno de vida mira que no tengo ¡esa, weón no! se va a hacer un slime y atacar muy brígido ¡ay! con suerte tengo esta wea porque esas weas siempre me pegan sí o sí ¡esa caga chica! mira vida, vida, vida weón ¡oh! ¡oh! ¡ah! me está reweeando moscala a eso ¿pudiste pillarte las cosas? es muy vocal eso este weón tiene que vender llave me vende una llave, conchita ¿qué me cagaste? algo bueno me tiene que dar porque algún arma supongo espero ¿lanza misiles? cañón de camisetas ¿en serio me dieron? no va a decir nada que juego culiado va a ser horrible esa weón ¿a qué me falta? no me falta ningún lugar para regresar vamos a ir al jefe me va a hacer cagar pero tengo una weas que son como una weas que hace explotar todo y no te llegan las balas este weón chito madre cague te tiene una habilidad culiá que te pega weón que tiene unos misiles y te pegan sí o sí weón ya si sea tu presentación que paja que paja y es como que sigue montando una marquita y una wea media rara esa es la weona que elegí no le pego nada que grandioso ay conchito madre no esa es la wea bien rango culiado que tiene ya ya entendí ya entendí sale mono culiado no le quito nada weón con la caga es vacío weón pego más o sea tiro más balas pero hay que pegárselas todas esta wea si no me disparo por un rato la tiro no y me queda una conchito madre ahí ah ya pero como siempre dispara a los mismos lados ay colchito madre me duele pesado y el perro no sé bueno de repente le da por buscar la wea ah cagué esa wea la otra vez me pegó si o si y ahí empezó esta wea me pega o me mata esta wea me pega me mata ay no por favor ah conchito madre te bloqueo conchito madre ya vamos que lo mato ay no le tengo que mantener en la esquina o no chula mi niña es el foguete no no me queda nada para matarlo porque avisa carlin hubiera tenido más vida y lo hubiera matado fácilmente ya si hubiera y si pero hasta la wea marion ya vamos que se puede bueno ven lo vuelve a aparecer y la wea se hace random de nuevo pierde todas las pasivas cuando maté al primer jefe me dieron una pasiva tan ope pero me mataron llegué no no canse ni llegar el segundo jefe llegué a una sala me parecieron unos monos nuevos unos contamos que me hicieron re cagar en un segundo pero esta wea no te veo como aparece por lo largo aquí la más bala no me gustó mucho la pasiva esa vamos a ver la escopeta ahhh chupenmela vengo tengo ay rompe la mesa por conchito madre hay que te vaya bien buena me hay que ir revisando en verdad me ha ganado mucho vamos hay ya no lo mato son buenos buenos siempre a explotar los de rojo estos de rojo no se se explotan siempre ya ese es como uno normal pero con revolver culiado no está el fantasma de la metralla que antes tenía esta wea está maculando hasta aquí tanto cari tan difícil en serio wea en cuanto de estos wea te voy a ver que fue esa wea ay no no si vos también eris no comis ay lo maté a todos wea buena wea buena 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 no apretar conchito madre ya me quedo no pasa nada en serio ahí está el jefe ya acordémonos que ahí está el jefe bueno después podemos ver el mapa si bien vamos a seguir viendo esta vez bueno como me iba diciendo también grabé otro juego espero que les guste esto debe ser juego pequeño con amigos sin amigos solita en el canal no solamente no porque lol es entretenido así es bueno y todo pero realmente a mí no sé si les pasa a ustedes no creo pero jugar mucho lol de repente conchito madre me supera como que no puedo o de repente me enojo tanto que no quiero volver a jugar por un tiempo así para calmarme me quitaron una vida no es la idea ya estamos desfrigidos lo que me gusta es la cazadora bueno hay cuatro personajes hay un marine ojo que esta buena esto no es de munición que pasa munición hay una llave queremos que no sirva ah 120 ya bueno y está esta bueno es la única que he probado una mona que está como con munición con chito man que se desfotado que se desfotado ah ya vendedor mira 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 hijo de puta fenix 35 ya no no se desfotado se desfotado no me queda más plata bueno es super carero por la mitad de la vida 20 por un corazón completo 30 no te rompo las cajas no le disparo porque una vez le disparé sin querer grábanme que no es agradable le voy a dispararle a ese hueón si tienen el juego no le disparen nunca ah esta hueá está buena no le pego nunca a los quemó uy se murió estas hueás siempre tienen un secreto que no sé cómo sacarlo cuando ya se llama tal vez con otra persona me podría tepear para allá es más fácil es más fácil es más fácil me saqué una llave ahí se va a ver el tp mejor sale que hay una llave ahí está ahí está que tengo guanado hay que revisar eso siempre revisen si tienen el juego está súper barato en steam tengo que admitirlo salió hace poquito el juego no también estaba play 4 pero no para play 4 y tengo que comprar la tachita hay una paja espero comprarla en steam sale más barato y se puede comprar con red cop otra cosa que aprendí el otro día vamos 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 aquí está aquí la es más mola vamos a borrarla ay no la chunto ah pero bueno teníamos mejor el puntería que la otra ahí se fue todo ya me di la vuelta ya estaríamos listos con el mapa de acá cosa que vamos a ir al jefe estamos un poquito más preparados que antes tenemos más vida tengo más cosas díganme que es el mismo va a hacerlo cagar ya este lo mate este huevón es fácil entre comillas igual mejor tocado un rey bala ven pero si el otro huevón te mata te mandan a este este le quito ya esta va a me cagar no me quiero que muélete muélete ya está es maricona termina es maricona me cago ay pero conche tu madre huevón pesado hay que mantenerse lejos estos monos para que se abran las barras conche tomar igual me veo ay ay no huya no 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 por favor no si yo te he matado no huy gordo me maté gordo lo maté con uno de vida no vente deja cosas deja eso me ha estallido hay que matarlo por si acaso la platita igual bueno y eso es el juego en conche de madre esa huevón no había pasado y eso es el juego gente yo creo que es suficiente por hoy día creo no sé si yo creo que si 15 minutos está bien para un video cortito para ir mostrándoles las cosas que vendrán en el canal además de lol que es como un poquito lo principal que será el canal muchas gracias por acompañarme y nos estaremos viendo en el siguiente video adiós